¡Papetita! Nadie nunca se enterará en este cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer enamorados Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nadie se entere a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto dulce miel ¡Sigue la cumbia! Que nadie se entere a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto dulce miel Que nadie se entere a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto dulce miel La noche que vivimos muy juntitos es el romance Nuestra reunión será un secreto dulce Solo tú y yo sentimos el deseo de ser amantes Un amor clandestino Un amor clandestino hace ese amor un instante Empieza en la mirada que te atrae a ser infragante ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Enamorados a seguir con el romance ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? A escondidas disfrutar de cada instante ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Si en tu mirada hay beso de llama y fuego Enamorados a seguir con el romance ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos, qué hacemos? A escondidas disfrutar de cada instante ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Si el amor crece y es difícil olvidarte ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Si en tu mirada hay beso de llama y fuego ¡Gracias! Si en tu mirada hay beso de llama yaide